Salve a Maca, Cedén del Oriente, capital de provincia peraz Si cautiven la selva sonriente, caberrí extensor del Zangay Si cautiven la selva sonriente, caberrí extensor del Zangay Tu abandono en cantatas de espuma, urumbay con yupano sonoro Hacen furias, protestan en coro, con las limpas del río Volcán No es un mito, es promesa risueña, la bondad de tu tierra vermelta El nativo, el colono y la reja, crocaremos la suiza oriental Salve a Maca, Cedén del Oriente, capital de provincia peraz Si cautiven la selva sonriente, caberrí extensor del Zangay Si cautiven la selva sonriente, caberrí extensor del Zangay Salve a Maca, Cedén del Oriente, capital de provincia peraz Si cautiven la selva sonriente, caberrí extensor del Zangay Gracias.